Eran cómodos unidades como diabetes, obesidad, grado 2 o 3, inmunosuprimido, inmunosuprimido, implantado, bueno, varias enfermedades podrían dejar de trabajar, necesitaban certificados y deberían dejar de trabajar. Para mayo hubo una modificación presidencial a esta resolución donde decían que se tenían que vacunar a estas personas y a los 15 días de su primer búsqueda se debían presentar a trabajar. Hubo una derogación a este artículo, se modificó, donde quedaban nuevamente, volvíamos a marzo, que es cuando todas estas personas debían dejar de trabajar, debían dejar de concurrir a su lugar de trabajo. Así que, buenos días. Así que, bueno, estamos trabajando ahora en esto, es recordarles que aquí ha habido una modificación y que se debe llevar a cabo. Las personas están siendo citadas por ahí por el Cozúl, en otro lugar, por el Churro, le habían mandado por su documento, así que ahora hemos tenido un acercamiento a LISI, también en el Cozúl, hemos tenido un acercamiento a Prodox, y todavía falta que recuerde que se abierta la situación, la gente de los BEA, citando, sin tener en cuenta, esta modificación a las personas que estaban con la distancia. La población, evidentemente, tomó la decisión de que en algún momento seamos vacunados. Eso lo mencionó la ministra cuando mencionó que se iban a vacunar las personas de 18 a 59 años, que tenían enfermedades, y luego seguían los empleados de la construcción, de las grandes obras, que son licitaciones, las cuales tienen tiempos perentorios, así que seguían esos trabajadores y después nosotros, los empleados de comercio, que somos los esenciales. Así que en la medida que vayan ingresando vacunas a nuestra provincia, estamos a un tiempo más cercano de ser vacunados.